¡Hola! Nosotros somos la Compañía de Títeres Eurropa y... Quiero contarles una de mis historias favoritas, el pirata Ojo Loco. ¡Comenzamos! ¡Ja! Yo soy el pirata Ojo Loco y me gusta navegar por todos los mares que puedo y desembarco en costas para poderme llevar los tesoros que encuentro en cada puerto. Y el día de hoy he llegado al puerto de Veracruz para llevarme los tesoros que aquí hay. Ahora solo tengo que esperar... por aquí... por allá... a que lleguen las personas indicadas a las que les pueda. ¡Quitad sus tesoros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta ser un pirata! ¡Emiliano! ¡Emiliano, ven! ¿Qué pasa, Marijo? ¡Emiliano! ¡Estoy tan pero tan contenta! ¡Ya terminé de hacer todos mis deberes! ¿Te acuerdas que el abuelo nos dijo que cuando termináramos de hacer todos los deberes, iba a jugar con nosotros? ¡Ay, sí es cierto! ¡Hay que llamarle para que venga! ¡Sí! ¡Abuelito! 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 ¡Ahí viene! ¡Abuelito, córrele! ¡Ay, aquí vengo, aquí vengo, corriendo, corriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, abuelito! ¡Ya llegué! ¡Y ya estoy listo! ¡Damas y caballeros! ¡Momento, momento, abuelito! ¿Qué estás haciendo? ¿Que no vamos a jugar al circo? ¡No, abuelito! ¡Ay! ¡A eso jugamos la semana pasada! ¡Ay, yo me traje mi vestimenta de circo! ¡No, abuelito! ¡Esta semana toca jugar! ¡A la comidita! ¡No, abuelito! ¡A eso no jugamos porque siempre te lo comes todo! ¡Ah! ¡Esta semana toca jugar a... ¡Ah, ya sé! ¡A ver quién gana primero en dormirse! ¡Sí! ¡Ese juego me gusta mucho! ¡Pues sí, abuelito! ¡Porque tú siempre te quedas dormido! ¡No, no, no, no! ¡Esta semana toca... ¡A qué toca jugar! ¡Toca jugar a los tesoros piratas, abuelito! ¡Ah, muy bien! ¡Sí! Entonces... ¡Ay, pero ya no me voy a ir a cambiar, eh! ¡Porque me tardo mucho! Bueno, está bien, pero ¿sabes qué, abuelito? Este juego se juega así. Cada uno de nosotros va a traer su mayor tesoro. ¡Sí! Lo que sea más importante para cada uno de nosotros. Y el que traiga el mejor tesoro, ese será el ganador. ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Yo ya sé qué voy a traer! ¡Y seguro les voy a ganar! ¡Yo también sé qué voy a traer! ¡Ay! ¡Qué rápidos! ¡Qué... ¡Qué deshigivos son! ¿Yo qué voy a traer? ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé! Tengo el tesoro ideal que voy a traer. ¡Ay, me voy a apurar porque estos chamacos ya me se adelantaron mucho! ¡Ay, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ya me cansé! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, abuelito! ¡Corre! Bueno, pues aquí he traído mi más valioso tesoro y lo voy a dejar justamente aquí. ¿Saben qué es? Mi más grande tesoro es el agua. ¡Sí! El agua es vital para la vida. Sin ella no podríamos existir. Así que sé que voy a ganar con este tesoro tan valioso. Bueno, ¿pero y mi abuelito? ¿Y mi primo? ¡Emiliano! ¡Ey! ¿Dónde están? ¡Abue! ¿Ah? ¿Pero qué es lo que veo ahí? Me pareció escuchar que he dejado a su tesoro. ¡Ay, esa niña de seguro dejó todos sus ahorros en esa cubeta! ¡Sí! ¡Emiliano! ¡Emiliano! ¡Abuelito! ¡Ay! Estoy segura que aquí había dejado una cubeta con agua. Y ahora no vio nada. ¡Ah! ¡No puede ser! Está ya tirada. Y toda el agua derramada. Pero ¿quién habrá hecho algo tan malo? ¡Ay, no! ¡Ahora me quedé sin tesoro! ¿Por qué habrán desperdiciado mi agua? ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Alguien tiró mi tesoro! ¡Ay, estoy tan feliz! Seguramente yo seré el ganador de este juego de tesoros. Porque he traído el mejor tesoro de todos. ¿Saben cuál es, amigos? Mi más grande tesoro son... ¡Tarán! Las frutas y las verduras. Sí, porque sin ellas no estaríamos sanos y fuertes. Así que... Este es mi más grande tesoro. Seguramente yo voy a ganar el concurso. ¡Sí que sí! ¡Ay, se cae mi zanahoria! Bueno... Bueno, ¿pero dónde está? ¿Marijó? ¡Marijó! ¡Ven a ver mi tesoro! ¡Te voy a ganar! ¡Marijó! ¡Ah! ¡Nuevamente me pareció escuchar tesoro! ¡Sí! ¡Tesoro, tesoro! ¿Dónde? 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 ¿Dónde tesoro? ¿Tesoro? No veo nada. No veo ningún tesoro, nada más... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿A esto le llaman tesoro? ¡Ush! Obviamente esto no es un tesoro. Esto... Son frutas. ¡Bleak! A mí no me gusta comer frutas. Yo como pura comida chatarra. Las frutas... ¡Bleak! No me gustan. Esto no es un tesoro, de verdad. ¡Lo voy a botar! ¡Qué barbaridad esos niños! Los niños de ahora no entienden lo que son tesoros, ¿o qué? ¡Uy! ¡Ey! ¡Abuelito! Bueno, pues ¿dónde se metieron estos? ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, pero por suerte, yo aquí ya tengo mi más... ¿Qué? Pero... ¿Dónde quedó el canasto que había traído con frutas y verduras? ¡No está por ningún lado! ¡Uy! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Uy! ¡Alguien se lo llevó! ¡Uy! ¿Por qué lloras? ¡Es que sucedió algo terrible! ¿Qué pasó? ¡Pues yo había traído mi tesoro! ¡Una cubeta con agua! ¡Y sabes! ¡Alguien! ¡Alguien la derramó! ¿Qué? ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Yo la dejé aquí! Pues ¿sabes qué? A mí me pasó algo muy similar. Traje un canasto con frutas y verduras. Mi más grande tesoro. Y alguien se lo llevó. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Hay que decirle al abuelito pronto! ¡Algo muy raro está pasando! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Ay! Muy bien. Ya estoy listo con mi tesoro. Y lo traigo aquí. ¡Ay! 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 ¡Sí se puede! ¡Ay! ¡Quítate cortina, hombre! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Qué cansado! Ya traje mi tesoro. Lo que creo que es indispensable. Algo muy valioso. Y lo tengo guardado en este baúl. Para que no cualquiera se lo pueda llevar. ¡Ja, ja! Aquí los guardo porque son muy valiosos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estarán mis nietecitos? ¿Por acá? ¿Por allá? ¡Nietecitos! 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 ¡Ay! ¡Ja! ¡Eso que están viendo mis ojos! ¡Sí me gusta! ¡Ay! ¡Pero eso es lo que esperaba! ¡Un cofre de tesoro! ¡Este sí ha de ser un tesoro de verdad! ¡Y yo me lo voy a robar! ¡Sí! ¡Venga, chepa acá! ¡Vámonos, tesoro! ¡Vámonos, cofrecito! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven con papá! ¡Abuelito! 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 ¡Abue! ¿Dónde estás? ¡Abuelito! ¡Niños! ¡Niños! ¿Dónde están? ¡Niños! ¡Abuelito! ¡Niños! ¡Abuelito! ¡Abuelito! Aquí están. ¡Ay, abuelito! ¡Suscribió algo terrible! ¡Ay, pero qué cosa sucedió! ¡Abuelito! ¡Fíjate que trajimos nuestros tesoros y alguien se los llevó! ¡Ay, no puede ser! ¡Sí, abuelito! ¡De verdad! ¡Alguien se llevó nuestros tesoros! ¡Ay, yo había traído una cubeta con agua y ya! ¡Ya no está! ¡Sí, abuelito! ¡Y se robaron también mi canasto con frutas y verduras! ¿Están seguros? ¿No lo habrán dejado en otro lugar? ¡Claro que no, abuelito! Porque a mí me pasa muy seguido eso. A veces pienso que dejo las cosas en una parte y luego están en otra. ¡No, abuelito! ¡De verdad! Trajimos las cosas y ya no están. ¡Ay, pues hay que averiguar! Porque yo justamente los estaba buscando para decirles que había dejado aquí mi... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué dejaste aquí? Pues, había dejado aquí mi tesoro, pero no, no, no lo veo por ninguna parte. Pues, yo no veo nada, abuelito. ¿Estás seguro que lo trajiste? ¡Sí, sí! Era un cofre muy bonito y ya no está. ¡Uy! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué habrá pasado? ¡Oye, abuelito! Esperen, esperen un momento. ¿Saben? En la mañana estaban diciendo algo muy interesante en las noticias en la televisión. ¿Qué estaban diciendo, Marijó? Pues, dijeron que había llegado al puerto un pirata llamado Pirata Ojo Loco, que le gustaba robar tesoros. ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, no, 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 no puede ser, no me digas! Hace muchos años yo le di clases a un niñito que así se hacía llamar, el Pirata Ojo Loco, decía él. Y le gustaba robarse los lápices y los sacapuntas y todas las cosas de los niños. ¡Uy, pero eso es terrible, abuelito! Sí, sí. Abuelito, ¿tú crees que sea el mismo que salió en las noticias? Pues no lo sé, pero ahorita lo vamos a averiguar, que esto no se va a quedar así. ¡Sí, vamos! Tenemos que ir a ver dónde está. ¡Ay, corran, corran! ¡Ay, abuelito, apúrate! ¡Ay, ay, no me empujen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja! Muy bien, ha llegado la hora de abrir este maravilloso cofre, que de seguro debe tener todos los ahorros del abuelito. Sí, tal vez tiene las joyas de la abuela, sí, perlas, o viejas monedas de oro. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feliz me hace esto! ¡Al fin, un tesoro! ¡Un tesoro genial que robar! ¡Pirato ojo loco! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, ahí no puede ser! ¡Ay, como que se me bajó el azúcar! ¿Cómo va a ser posible eso? Creo que vi mal, otra vez. Es que este ojito lo... ¡Ay, ay! ¡¿Qué?! ¡No es posible esto! ¡Traición! ¡Sabotaje! ¿Saben qué es lo que hay aquí? ¡Libros! ¡Libros! ¿Quién quiere libros? Los libros no me gustan, yo ni sé leer. Además, los libros no son un tesoro. ¡Uy, a quién se le ocurrió esto! ¡Fuchi, fuchi! No quiero volver a ver ese cofre por aquí. Esto, esto es inaudito. Ahora, resulta que he perdido solamente mi tiempo y no he podido robar nada. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Óyeme, óyeme! ¿Tú eres el pirata ojo loco? ¡Ah, sí! ¡Yo soy! ¿Con qué eres tú, no? ¡El que salió en la tele! ¡Ay, ¿a poco soy famoso? Sí, pero eres famoso porque dicen que te gusta robar tesoros. Pues, sí, pero no se preocupen. No he podido robar ninguno aquí. ¡Ay, no! ¿No te llevaste de casualidad un cofrecito? ¡Ah, sí, sí me lo llevé! Pero evidentemente no traía tesoros. ¡Claro que sí traía tesoros! ¿Qué traía, a ver? Pues, ¡ay! ¡Tenía libros! Pues, ¿esos son unos tesoros? ¡Ay, claro que no! ¡No sabes nada de tesoros! ¡Claro que sí! ¡Los libros son muy bonitos! ¡En ellos podemos leer hermosas historias! ¡Así es! Podemos viajar con la imaginación, además de aprender muchas cosas. ¡Así es! ¿Ah, sí? ¡Pues yo ni leerse! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Ese es el problema! ¡Oye! No me había puesto a pensar en eso. No solo es buena para la salud, sino además es vital para todo lo demás, ¿verdad? ¡Así es! ¡Al igual que las frutas y verduras que te robaste! ¡Guácala! ¿A quién le gustan las frutas y verduras? ¡A mí! Creo que ya va siendo hora de que cambies tu vida, pirata. Aprendas a leer. Tomes un baño porque hueles medio feo. Y también, que dejes de tomar lo que no es tuyo. ¡Eso es muy malo! Así es. Eso es lo más importante. Debes de disculparte por andar tomando lo que no es tuyo. Y ¿sabes qué? Se me regresas otra vez a primero de la primaria a acabarlo porque no quisiste terminar el curso. ¡Ay! ¡Es verdad! Usted fue mi maestro, ¿verdad? Así es. Pero nada más te di unos días y de ahí te dejaste de ir a la escuela. ¡Ándele! Vamos a tomar las clases de lectura y te vas a dar un buen baño porque fuchi, me lo veo. Bueno, yo mientras le voy a llenar un cubo de agua para que se dé ese baño. Y tú ve por tus libros, abuelito. ¡Claro que sí! Para que vayas preparando su lección. ¡Ándele, ojo loco! Oye, pero yo aquí vamos a tomar las clases de lectura. ¡Ándele! Y así, desde ese día, el pirata ojo loco se dio un buen baño y aprendió a leer y a escribir. Y lo más importante, no volvió a tomar cosas que no eran de él. ¡Ay, cómo me gusta este cuento! Pero ha llegado a su fin. Y como llegan a su fin todos los cuentos diciendo, colorín colorado, ¡este cuento se ha acabado! ¡Adiós! ¡Espero les haya gustado!